Y en directo vamos precisamente ahora, vía aérea Huelva, pura Huelva, para cocinar hoy con chocos. Pero con chocos, chocos de manera original, ¿no Lorena? ¿Cómo van a ser los chocos de hoy? Hombre, con un toque muy vanguardista, porque tú ya sabes que el choco es un producto muy nuestro, pero lo vamos a hacer con otro toque, vamos a hacer tallarines de chocos con verduras salteadas y langostinos. Y que David nos va a preparar y que lleva, ¿qué ingredientes David? Mira, lleva a visitar el chocos, lleva al fondo de verduras, un mojo de perejil, cimentón y ajo. Y después para terminar los langostinos y la especie que después viene. Bueno, y alguna sorpresita más exótica para emplatar, ¿no? Pues fíjate que el choco, como estás viendo, Modesto, bueno, pues está congelado. Sí, está congelado porque necesitamos hacer esa forma de los tallarines, ¿no David? Exactamente, la forma lo cortamos, lo congelamos y ahora lo que hacemos es cortarlo finamente para hacer el pequeño tallarín este que vamos a utilizar y vamos a saltearlo. Vale, ¿y una vez que lo pongamos ya, que lo cortemos? Una vez que lo cortemos nos van a quedar tiras muy finas, ¿vale? Nos vamos directamente al fuego y cuidado con el aceite. ¡Ah! ¡Qué suerte! Que le da la saformita. Exactamente. ¿Qué le ponemos? Con la misma tinta del choco que hemos limpiado, lo vamos a teñir. ¡Ah, lo vamos a teñir! Lo vamos a teñir. ¿Eso lo tenemos que dejar un ratito? Esto lo tenemos que dejarlo reposado porque el choco a que se adhiera, que la tinta agarre. Vale. Y esta va a ser la terminación del plato después. Es un tallarín, pero es natural, del mismo choco. Esta es una cocina tradicional, hecha un poquito de aguardista. Bueno, y tienen el mercado de Abasto del Carmen muy cerquita, así que no dudo de que los productos sean frescos, muy nuestros de Huelva y son unos valientes. Enseguida te cuento su historia y te cuento este maravilloso plato que pinta muy bien aquí en Andalucía, directo. Me encanta. Como tú bien dices. Me encanta, me encanta. Esto promete. Vamos de nuevo a Huelva con Lorena Caballero para dar el último toque a esos tallarines de choco con langocinos que están ya debidamente tintados. Lorena, qué hambre. Oye, qué buena pinta tiene y qué bien huele. Qué hambre, ¿verdad? Bueno, pues esos tallarines que ya están empapados en tinta, ¿verdad? Lo que le hace falta es un toquecito de mojo, ¿no? Que eso es lo que lleva. Es el mojo que hicimos antes, pimentón, el perejil y el ajo. Simplemente. Es un toque para agravarle un poquito el sabor. Vale, vale. Y una vez que lo dejamos ahí ya, porque ya prácticamente están hechos los tallarines, ¿no? Nos vamos ahí a la verdura, ¿vale? Vale. Esa verdura, bueno, pues está hecha con... Vale. Y ya salteamos un pelín. Vale. Esa verdura, ¿qué son? Porque la tenemos que hacer un ratito antes, ¿no? Exactamente, un ratito antes. Esa es la verdura que hemos visto antes, la zanahoria, el calabacín y el pimiento rojo. ¿Portadito en tira? Algo muy sencillo. Exactamente, cortadito en tira. Es lo que hablamos antes. La de tradicional lo hemos complicado. Le hemos hecho en bastones y hemos hecho el choco de toda la vida. Quizás lo vamos a hacer. Una salsita y poco más, ¿no? Exactamente. Está listo. El langostino lo hemos marcado también. Vale. El langostino también hay que marcarlo vuelta y vuelta. Poco más. Que nos quede un poquito más. Oye, me gustan las uñas del cocinero, Lorena. Sellalo un poquito nada más, para que se quede el jugo del langostino dentro. Pues mira, ya que está sacando las uñas, las uñas se las hace su mujer. Sí, me gusta. Fíjate las uñas que tiene. Se dedica a las uñas y vete a las más, coge a mí de modelo. Para las uñas. Vamos promocionando. Venga, vamos a montar entonces. Entonces ya vamos a empezar, porque el emplatado tiene sus partes. Así que vamos a ir emplatando esa verdurita. Mira, vamos a poner todo el base. La base de la verdura. Vale. La zanahoria, el pimiento. La caramelizada ya con el tereyaki. Me gustan esos platos. Vale. Y la parte de que queda crujiente, lo carameliza. Blanco. Y le aumenta mucho el sabor. A mí me han comentado muchos clientes que no les gusta la verdura. Esta base le gusta. Que le encanta. Me la piden de guarnición en muchas cosas. Bueno, quería decir, Modesto, antes que te lo he dicho en el avance, que me encanta la historia de estos dos compañeros, de estos dos socios, de María y de David, porque fueron unos valientes. Abrieron su negocio, concretamente el 18 de diciembre de 2020, en plena pandemia. Y ahí están. Dijo mío. Aquí estamos aguantando. Való, való. Való, dice Modesto. Emprendedores, dice. Emprendedores. Y con mucha ilusión, porque ambos se han dedicado desde hace muchísimos años a la cocina. Y ya están salivando en el control, Lorena. Y llevan dedicados a esto. Pues 30 años. Hombre, porque está riquísimo 30 años dedicado a la cocina. Y ha querido, pues, hacer lo suyo. Hacer lo suyo, sí. Porque yo me he criado en la cocina tradicional, que es la fundamental, la importante. Y ahora, pues, le hemos dado un toque vanguardista. Vamos a guardar y respetar los productos nuestros, tradicionales. Nuestros, bueno, parece que tenemos muchos. Nuestras abuelas, que eso es la baja importante. Bueno, le hemos añadido ya todo al plato, David. Pero falta el toque vanguardista, el toque innovador. Un poquito de cebolla frita. Cebolla frita. Al sabor de cojirlo. Vale. Llevo una semilla de sésamo blanco. Semilla de sésamo. Semilla de amapola. Vale. Y ahora, perdón, que tengo la extravera por aquí. Claro, esto es el toque vanguardista que le damos al plato. Un alga guacame. Algas. Y esto es... ¿Eso qué es? Hueva de tobiko rojo. Hueva de qué es? Hueva de tobiko. Es un pescado japonés. Vale. Y esta es con wasabi. Esto ya lo del wasabi, ya a su gusto. Vale. A la gente a la que no le gusta el wasabi, vamos a llevarlo para allá. Esto está muy de moda. Esto está muy de moda. Y sobre todo, si lo complementamos con el choco, con los langostinos, con nuestros productos también del campo, de la tierra, productos tan nuestros, pues sale maravilla como la que estamos viendo. Bueno, hemos hecho los productos naturales, como un guiso antiguo, todo. Y que tienen el mercado al lado. Pero también hay que decirlo, que tienen el mercado abajo al lado y los productos pues son así de frescos y así de ricos y salen, bueno, pues maravillas como esta. Yo quiero que María venga porque es la otra valiente, modesto. Ya lo sé, ya lo sé, pero ahora que lo voy a probar, ya sé yo, voy a tener privilegio. María, cuéntanos un poquito porque estamos viendo otros platos también. Pues mira, te cuento. Esto es un pambao relleno de carrillera con una bechamel muy bueno. Eso está espectacular. Me han dicho que este que viene es el plato estrella. Ese es el plato estrella. Esos son unas samosas rellenitas de verduras con una base de guacamole y yogur y tienen un poquito de picante por si a alguien le gusta algo más picante. Esta parte me gusta más, María, ¿eh? Sí. Tengo que reconocértelo. ¿Qué estamos viendo ahí? Mira, esta es una cosa nueva que ha sacado David, que es un culán de chocolate blanco. Eso está espectacular con una sopa de chocolate blanco. ¿Y aquí? Ese es brownie de chocolate negro. Vale, ¿y este de aquí? Tarta de zanahoria. Oh, por Dios. Se le va cayendo los lagrimones, pero va a ser después, ¿vale? Mientras tanto voy a probarlo. Venga, voy a probarlo. Vamos allá. Este es el momento. Vale, voy a coger un poquito de todo, ¿eh? Ahí vamos. ¡Va hecha! ¿Qué? Muy bueno. Felicidades. ¿Es verdad que has cogido un poco de wasabi y te está picando y se te están cayendo los lagrimones y estás haciendo el papel? No, no. Reconócelo. No, me encanta el picante. A mí me encanta el picante. Oye, felicidades, felicidades a estos emprendedores. Lo hacen de maravilla y aparte tienen mucho valor. Felicidades. Así que nada más que por eso, nos lo vamos a comer todos, como niños buenos. Y Enrique Sánchez también. Hasta mañana.